El eslogan del Festival Intercéltico de L'Oéan rezaba en 1976 de esta manera, siete países un arma. Tendría que transcurrir una década para que las tierras hermanas de la Bretaña, Cornualles, Escocia, Irlanda, Isla de Man, País de Gales y Galicia recibieran al país Astur por pleno derecho. La candidatura oficial de Asturias fue aceptada como octava nación celta en 1986 y la entrada formal de nuestro país se daría un año después. Lisardo Lombardía acudió a L'Oéan en 1981 tras haber iniciado contactos dos años antes, contactos que se consolidaron en 1984 tras la presencia de la Fundación Belenos y el mítico grupo Folbeleño en el Festival de Killarney, Irlanda, y con la visita a Asturias del antecesor de Lombardía en el cargo Jean-Pierre Pichard para la exposición y conciertos de arpas célticas. Sería la primera de las muchas visitas que el tiempo traería por amistad y hermandad entre Asturias, Bretaña y el resto de naciones presentes en L'Oéan. Se propone entonces la presencia de una primera embajada asturiana al festival, la del Grupo Beleño en 1985, a la que seguirían un año después las del Grupo de Baile Riscar, el Grupo Folu Viña, y que vivió el primer triunfo de Xoaquamieban, el Trofeo Internacional de Gaita Macala. Asturias disfrutaría desde esa fecha y hasta el pasado 2012 de 15 triunfos en los 27 concursos Macalan o Macrimon. Aquellas embajadas pioneras le irían siguiendo hasta hoy en día nombres no menos míticos de la música, cultura y tradición asturianas como Jan de Cubel, Lanicio, Nordés, Xareu, Boides, Esbardu, Felpeyu, Dixiebra, Giberdón, Yangre, Xuno, Corqueu, Mulleres, Mariluz, Cristóbal, Caunedo, Concepciones, Escontra el Regaño, Bentolín, la casi totalidad de las bandas de gaitas asturianas con sus triunfos, un sinfín de grupos de baile y, por supuesto, la imprescindible presencia de artistas plásticos, escritores en lengua asturiana u autoridades políticas, pues L'Oéan no solo es música. El Festival Intercéltico de L'Oéan se considera la plataforma perfecta para que la música folie tradicional asturiana sigan exportándose al resto de festivales de otras naciones atlánticas y del resto del mundo, tras pasar por esta imitada pero inigualable cita berritona. 1991 fue el primer año de Asturias, no declarado de modo oficial pero haciéndose coincidir con la inauguración de la línea de ferry Gijón-Lóéan. 1998 vivió igualmente otro año de Asturias y entre las aportaciones de nuestra delegación se cuentan la instauración de una carpa dedicada al país homenajeado y que se mantiene hasta hoy en día. Lisardo Lombardía, nombrado el 16 de diciembre de 2006 como director general del festival y residiendo entre la Bretaña y Oviedo, afrontará, lo hace día a día, su séptima edición como director general este verano de 2013, año de Asturias, abierto desde su llegada a más zonas del mundo ligadas a las naciones celtas, por herencia o música como Hispanoamérica, Australia, Lacadie, Quebec e incluso Italia, Palestina o Japón. Por esa continua y tenaz labor actual, pionera entonces y de descubrimiento, de embajada cultural a través de la música, el folclore y el arte, y por cuanto supuso encastrar por derecho el nombre de Asturias en el mapa universal del mundo céltico, el Anuario de la Música en Asturias concede el premio Amas de Honor 2013 al Festival Intercéltico de Loguea. Gracias por ver el video.